Desde Guatemala, el mundo está en la mira. Hemos sido solidarios con nuestro querido país. Ahora, renovamos nuestras fuerzas para seguir uniendo familias con amor y carcajada. Conócenos y comparte junto a nosotros. Suscríbete a este canal y síguenos en nuestras redes sociales. Somos una gran familia. Somos en la mira con cariño. Y nuestra misión es una bendición. ¡Suscríbete al canal!